Protesta y reclamos frente al gobernador en el hospital de Honquillo, ¿qué reclaman? Estoy de las 3 de la mañana con mi hijo, volando en fiebre. Necesito que me atiendan. Me dijeron que por esta razón de que venía el intendente, el gobernador, me van a atender después de las 1 y media de la tarde. ¿Habitualmente sucede esto así? Siempre. No hay insumo. Los médicos te atienden cuando tienen ganas. Hay una falta de respeto hacia las personas que venimos. Somos de bajo recurso, pero nos merecemos respeto. Bueno, la promesa del ministro en el discurso dice que todo esto va a cambiar. Esperemos. Gracias. Nada, de nada.